¿Qué es el Congreso de Rubalcaba? Cuando uno se presenta a las elecciones tiene que ver cuánta gente le han votado y yo entiendo que el Partido Socialista es un partido ganador. Quizás porque entiendo que el Partido Socialista es un partido ganador no entiendo la derrota y no entiendo que la gente que ha formado parte de derrotas sean los que estén dirigiendo actualmente el Partido Socialista. Y sin ánimo de crítica porque yo no quiero criticar a ningún compañero. Si bien es cierto me gustaría que se hiciera mucha autocrítica y que la gente pues dignificara lo que se ha sido el Partido Socialista. Cuando una persona ha obtenido malos resultados yo creo que han dimitido y la historia nos lo marca así. Entonces bueno yo esperé a que pasaran todos los procesos tanto el federal, el autonómico como el provincial donde los militantes delegaban su voto en unas estructuras que muchos militantes queríamos cambiar. Y decidí que la mejor forma de cambiarlo era presentarse donde yo creía que la democracia sí que era efectiva y donde de alguna manera quería demostrar que el cambio empezaba ahí. Bueno, algunos me consideraron un quijote cuando me presenté porque me enfrentaba a toda la estructura, a todo el aparato, pues se producía un hecho. Y es que Javier Ranz con un grupo de militantes pues consigue empatar a un candidato apoyado por toda la estructura. Y ese es un hecho concreto. Que a unos les gusta más, a otros les gusta menos. Efectivamente, en estos momentos yo consideré que era mejor no presentarme porque era muy complicado, o sea no solo por la parte familiar que me lo estaban pidiendo sino también la parte política era muy complicado. Ejercer una renovación a lo quijote dentro del Partido Socialista si no se produce una verdadera revolución dentro del partido a nivel nacional y por ende a todas las estructuras del partido. Al final, y por mucho que me intentaron convencer y de verdad sigo pensando que tenía opciones de ganar y aunque le moleste a muchos, está claro que hubo un 60,50% de militantes con derecho a votos que no votaron la opción, bien votando en blanco, bien no asistiendo a la asamblea para votar, como algún sector o como el sector crítico había pedido a sus militantes, bueno pues ha demostrado que hay 60% que si yo me hubiera presentado me pudieran haber votado o no y muchos de los que votaron esa opción de reguera pues podía también haber votado, lo que pasa que hubo un solo candidato y les guste más o menos a la gente pues solo obtuvo el 39,5% de los votos y teniendo en cuenta toda la movilización que el aparato hizo en la ciudad de Segovia entre todos sus militantes, inclusive bajó a votar hasta el señor López, número 3 del Partido Socialista a nivel nacional, o sea imagínense el despliegue que hicieron, solo obtuvieron el 39,5%, a algunos les gustará más, menos, pero ese es el dato objetivo y real, estoy expectante y además les deseo lo mejor y si producen una victoria pues lógicamente estaré equivocado y si esto nos conduce a una nueva derrota a todos los niveles pues a algunos me tendrá que pedir disculpas y me tendrá que dar la razón si me la quiero dar y si no ya me la darán muchos militantes que confiaron en su día y que lógicamente piensan como yo, que debemos de cambiar profundamente. Las relaciones personales están bien o están mal en todos los sitios que cenabas, en todas las familias hay con quien te llevas mejor y con quien te llevas peor, eso es claro y evidente, pero eso no tiene por qué empapar la magnífica labor que a mi modo de ver está haciendo este equipo de gobierno y con el liderazgo de Pedro Aragüetes. Yo me fijo fundamentalmente en la gente que no miente al ciudadano, que cumple sus promesas electorales, que es transparente, que no solo predica sino además cumple con el ejemplo y eso es complicado, pues una persona como Pedro Aragüetes, un independiente, inclusive, aunque algunos le critiquen y otros le van a glorien, el señor Garzón es un juez de reconocido prestigio, ahora que a la población española unos le tienen admiración y otros le tienen odio, pero ejercen liderazgos y son aglutinadores de masas. Efectivamente, yo nunca he tenido ni ambición ni aspiración en política, he tenido mucha ilusión, desde muy pequeño siempre me ha gustado, me ha atraído mucho la política, nunca pensé, ni he pensado, ni creo que pensaré vivir de ella, me quedaría por forma parte de las estructuras federales, seguramente si hubiera sido más disciplinado con el aparato, pues ahora mismo estaría mucho más arriba, como algunos dicen, simplemente por trayectoria. Pero he preferido bajar hasta abajo, hasta la militancia de base, para intentar recuperar la esencia de lo que ha sido siempre este partido e intentar luchar. Ahora mismo estoy haciendo lo que me gusta, estoy en política y estoy en materia deportiva, y bueno, en mi ciudad, pues uno no puede ser más que estar orgulloso de lo que ha conseguido y espero que, si no ocurre nada raro, los dos años que quedan de legislatura, pues seguir ejerciéndolo con el mismo cariño que tengo hasta ahora. Luego después ya veremos, pero de momento uno ya ha cumplido sus objetivos políticos.